¡Ey! ¿Qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy vamos a enfrentarnos al jefe final de este mundo de hechiceros Y sin más, vamos a ir para allá Aquí tenemos a este que está haciendo, el tonto este, este tío Madre mía, nos ha costado mucho este mundo, la verdad, de momento el más difícil Y aquí tenemos a Fanfarrón, que a ver, no estoy seguro de que sea un jefe Sí, encarando a Fanfarrón, vale, es un jefe, es un jefe, vale, ya no queda ninguna duda En fin, no sé qué es lo que nos vamos a encontrar, habrá que ver Pero con esto acabaremos el mundo de hechiceros y hoy, casi seguro, vamos a ir al nuevo mundo Vale, asegurarme de que desde aquí no se pueda llegar a ninguna parte Porque después me quedan joyas y no sé dónde se encuentran Vale, en principio no hay nada Vale, le he dado a este sin querer Vale, madre mía, ya la habilidad que tengo para coger estos cofres no es la misma que la del primer episodio Que en el primer episodio iba bastante, bastante perdido A ver, eh... Muere Y tú también mueres ¡He saltado, tío! ¿Cómo me ha dado si he saltado? No, no sé cómo me ha dado, pero bueno, me ha dado A ver, fuera esto, fuera esto y fuera esto Eh... más gente aquí Vale, fuera y fuera Vale, fuera todo el mundo Tiene que morir todo el mundo Vamos a pillar estos cofres Ese enemigo es Ese será fanfarrón, ¿no? Porque es la primera vez que veo a ese enemigo Vale, tú Muere ¿Por qué me ha dado, tío? Eh... ¿Por qué me están dando tanto? ¿Es ese fanfarrón o qué? ¿Esto qué? ¿Es de madera, tío? ¿No se puede quemar o qué? No, espérate Este no es la primera vez que lo veo Este lo hemos visto antes Sí, sí A este lo hemos visto antes A este Vale, nos ha abierto esa puerta Y por allí en principio no se puede ir Eso está más alto que esto No se puede volar hasta allí Vale, no se puede ir a ninguna parte desde aquí, ¿no? No... En principio no parece que se pueda ir Vale, he perdido a Sparks Y eso... Eso es un problema, ¿eh? Puede parecer que no, pero... Es un problema porque el próximo... El próximo fallo que tenga Me va a costar una vida Vale, voy a esperar a que suba Vale, muere Salto aquí Ahora saltamos aquí Pillamos estas joyas Bueno, solo pillo una Ahora pillo la otra Saltamos hasta aquí Y de aquí a aquí Vale Aquí tenemos una estatua Que vamos a pillar ahora Y que seguramente Pues sea la típica estatua En el nivel de boss, ¿no? Vale, llevamos ya Joder, llevamos ya 201 joyas De 400 que son en total Y una estatua que es esta de aquí La única que hay en esta zona En este nivel Alter Bueno, Altair, Alter, ¿no? Gracias por liberarme, Spiro No tienes ni idea del tiempo Que he estado atrapado en el cristal Y yo lo sé ¿Quién me has dicho que eres? Me largo de aquí Pensaba que iba a ser El típico dragón Que te explicaba Lo del jefe Pero no Simplemente es un Dragón mayor Que tiene Alzheimer Pues vale Vale No, me parece bien Me parece bien, ¿vale? Me parece bien Joder, casi la cago Ven aquí, anda Ven aquí y muere Vale, aquí hay bastantes Bastantes joyas, ¿eh? Vale, esta es la zona de antes Vamos a pillar todas estas aquí Esto es lo que veíamos antes Esa de allá abajo ¿Verdad? ¿Sí o no? Diría que sí Vale, sí Y ahora han puesto esto Para tener un camino más fácil ¿Vale? Bien, eso está bien Es como un pequeño punto de control ¿No? Que te ponen aquí La música otra vez está fallando La música no fallas, hombre Es lo que tiene Jugar con el disco tan rayado Sinceramente yo cuando puse el juego Pensaba que no iba a funcionar Lo digo totalmente en serio Pensaba que no iba a funcionar El juego tiene mucho tiempo Y la verdad es que Pensaba que no iba a funcionar Tío, está muy arañado el disco Pero sí funciona Bueno, funciona casi al 100% bien Lo único que le falla es esto El tema de la música Que veis que hay veces que se para En fin, vamos a ir por aquí Estamos ya llegando al final Nos quedan ya pocas joyas ¿Este era el jefe? No, a ver He recordado que a este hombre Si lo habíamos visto ya antes Pero ¿Este era el jefe? No puede ser ¿Ya está? ¿Ya? Pero a este que nos tira tornados Y eso ya Ya habíamos visto antes A uno de estos, ¿no? Sí que es verdad Que a este lo hemos tenido Que derrotar tres veces Pero aún así Esperaba Esperaba mucho más, ¿eh? Esperaba mucho más Sinceramente Va de morir Venga, unas mariposas Y que Sparks se ponga a tope Vale, ya está Pues vaya jefe Vaya jefe A ver A ver, un momento Sí, sí Fanfarrón Completado al 100% 400 joyas de 400 Y una estatua de dragón De una 55% del juego Completado Pues Bastante fácil ¿Vale? Tengo que decirlo Ha sido Bastante fácil A ver Vamos a acercarnos otra vez Vale Tuco Tuco El aeróstata Que nos va a llevar A la zona De creadores De bestias Pues vamos a ir Por fin A esa zona Tengo ganas De visitar esa zona No sé Me notáis un poco así Poco animado Estoy poco animado Porque, no sé Me esperaba otra cosa Me esperaba un jefe final ¿No? Como tuvimos a la rana esa Al doctor Pues me esperaba algo así Pero No Para nada ha sido así Creadores de bestias Ya estamos aquí Madre mía Eso verde No me inspira confianza Vamos a ver Cómo es esto de grande Vale 300 joyas Y dos estatus de dragón Ya sabéis que no hay más huevos de dragón Ahí veis Arriba Que está todo ya completo Así que nada Esto que son Parecen gallinas ¿No? Son un poco raras Vale Vamos a investigar esta zona Anexo La casa Lo que viene a ser la casa Y A ver si podemos Ir a algún mundo hoy También dependerá Del tiempo que llevemos A ver Esto que es No creo que vaya a sobrevivir Si caigo ahí No lo creo Eso de que era Vale No, no era nada Hay algo por aquí Bueno Estas joyas aquí Y ya está Esto que es Exactamente Vale Diría que eso me mata Y diría que no me equivoco Cuando digo esto Vale Pillas Y qué Ya está Vale En principio hemos pasado Esta primera zona Tenemos una estatua aquí Y hay un nivel Rescatado Bruno ¿Qué pasa Bruno? Que está convirtiendo Que está convirtiendo Nuestro pantano En un vertedero Electrificado Y solía ser tan bonito Seguro que lo era Vale Pues Pues Es lo que ha dicho Vaya Entonces esto Esto va a tener mucho que ver Con electricidad Y todo eso Como acabamos de ver aquí Vale Vale No es que me haga mucha gracia Pero bueno Es lo que hay ¿Cómo se llama este nivel? Al día de terrazas Vale Es el primer nivel Que encontramos en este mundo Y De momento No vamos a ir así No vamos a ir allí Vale Pillamos estas joyas Y vamos a volar hasta allí Vale Cuidado Vale Aquí no me hace daño Ah Pensaba que no iba a llegar nada A ver ¿Qué sueltas aquí? Vale 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 Ahí está ¿Esto qué es? Un jabalí Menos mal que he estado rápido Reflejos A ver ¿Esto qué? Sirve para algo Se quema y ya está ¿No? Como las plantas que hay en artesanos Vale Pero lleve más jabalíes ¿Por qué hay tantos jabalíes aquí? ¿Jabalíes con tres ojos? Ah no No Parecían tres ojos No Son dos ojos muy grandes Pero no son tres Vamos a mirar detrás del portal Detrás del portal No hay nada detrás del portal Vale Siempre hay que asegurarse de eso Vale Otra estatua de dragón por aquí Vale Pues Vamos a ir por acá ¿Hay más jabalíes por aquí? En principio no veo ninguno Estos pozos de aquí Simplemente están hechos para morir O O se va a poder atravesar de algún modo Este parece que se puede atravesar ¿No? Y que no hay Nada verde abajo Es decir Que me puedo tirar Vaya ¿Me la juego o qué? Ver Me ha asustado Lógicamente No me lo esperaba No me lo esperaba Eso estaba hecho así Para asustar Eso estaba hecho así Para asustar Aquí dentro que hay Cofres y todo eso ¿No? Vale, vale, vale Pillamos todo Y Perfecto Vale Este y este Vale Listo Vamos a pillar esta estatua Y Creo que me voy a tirar Ahí abajo Si muero, muero Pero creo que me puedo tirar Cletus Qué sorpresa verte Pero tengo que irme Ni las gracias Ni nada Qué falta de Falta de respeto Me podía tirar Vale, me podía tirar Y no muero Vale Y hay un nivel aquí abajo Hay un nivel aquí abajo Y ¿Cómo se llama este nivel? Vuelo salvaje Un nivel de vuelo Ojo Ojo Los niveles de vuelo son la hostia Los niveles de vuelo son la hostia Vamos a subir Eh Spiros Vale Que tenía que saltar Subimos por aquí Y Vale Tenía pinta Tenía pinta de que me iba a poder tirar por aquí Era ya muy raro que apareciesen dos pozos estos Con Con la cosa esta verde Vamos a ir para allá Y el jabalí este ¿Qué? Venga Vale Vale, perfecto Eh Allí hay un Aeróstata Un nuevo Aeróstata Lo que quiere decir Bueno, no, no, no Iba a decir lo que quiere decir Que hay una nueva zona No tiene por qué Querer decir eso, ¿no? Porque simplemente Puede estar ahí Para poder volver a otros mundos Vale Eh Vale, por aquí había joyas Estaba Estaba cantado Vaya Copas de árboles Un nuevo mundo que tenemos aquí Un nuevo nivel Y aquello de allí Aquello de allí Tiene toda la pinta De que se puede llegar, ¿eh? Es que no hay nada Es que está eso solo ahí apartado Bueno, ya se ve una montaña al fondo Pero Tiene pinta de que allí se va a poder llegar, ¿eh? No sé cómo Ni sé realmente si se puede llegar Pero Parece que sí En fin Vamos a Seguir Pues por aquí Que es por donde sigue este camino Vale Y otro pozo aquí ¿Veis? Este pozo sí que tiene Eso verde Y aquí tenemos una llave Nos hace falta Bueno, tenemos un cofre Y nos hace falta una llave Que se me caigo Nos hace falta una llave A ver si la encontramos ahora Pues estoy escuchando, tío Como que están electrificando algo Vale, es aquí A ver, vamos a esperar a que le dé Y ahora subimos Venga Y muere Vale Allí también hay más Pues vamos para allá Vale, la he cagado Vale, la he cagado Pero como no muero Pues tampoco pasa nada A ver, vamos a esperar a que lo active otra vez Joder Me he adelantado, tío Me he adelantado Espiro, espiro, espiro Vale Vale, menos mal que no me he llevado otra A ver, vamos a ir cogiendo todas estas joyas de aquí Bien Y vamos a pillar también esto Para que venga aquí Sparks Vale, ya está la Egrostata Y vamos a ir ahora a hablar con él, vale Vamos a ver porque Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Cómo te escondías ahí? ¿Qué ha pasado? He escuchado algo de romperse Me doy la vuelta y aparece una vida Pues vale Pues vale No, no me viene mal No me viene mal esa vida Vale Me gustaría saber cómo llegar hasta allí Vale, por aquí también hay joyas No las había visto, ¿eh? No las había visto Vale, pero hasta allí ¿Cómo llegó? Vale, allí está la llave Vale, hasta allí me podré tirar desde allí arriba Seguramente Vale, a ver, vuelvo hasta aquí Allí también hay algo No, parece que simplemente es un tronco, pero que no hay nada Vale, he querido saltar, pero no he saltado Y no llego al árbol Le he dado para saltar, pero no me ha hecho caso A ver, ¿dónde estoy? Madre mía, estoy un poco lejos, ¿vale? Un poco lejos Vamos a dejarlo ahí Llega hasta aquí Venga, le damos a este Y, venga, vamos a seguir por el camino A ver, tú Bueno, no me hace falta ahora Vale, vamos a ir por aquí Joder, otra vez están aquí los de la corriente, ¿no? Sí, efectivamente A ver, activa esto Y ahora subo Y tomo Y allí igual Vale, vamos Me he quedado muy cerca, ¿vale? Me he quedado muy cerca de darle Venga, tío No me jodas No me jodas Me ha dado por nada, tío Por nada Vamos a pillar aquí Vida para Sparks A ver, aquí tenemos otro mundo Cabeza de metal Cabeza de metal Cabeza de metal Vale, vale Es otro mundo más Y aquí tenemos a Cry el Aerostata Me da mucha pena Todos los dragones Que aún están atrapados En el cristal Si rescatas A 50 dragones Puede que me siento Un poco mejor Vale, este Tiene toda la pinta Que nos va a llevar A algún sitio nuevo Tiene toda la pinta No digo que nos vaya a llevar Pero Yo diría que hay muchas posibilidades De que lo haga En fin Dice que son 50 dragones Tenemos ahora mismo 48 Es decir, que yo creo que Entrando a un mundo más Ya simplemente Lo tendríamos hecho Vale, desde aquí Vamos a poder volar hasta allí Seguro Seguro Seguro, seguro Seguro, así Vale, pues aquí tenemos ya la llave Del cofre Y tenemos además Unas cuantas joyas Vale, y ahora Es que no ha saltado Es que no sé por qué no ha saltado Vale Tío, es que Es que no salta Es que no salta, tío Es piro, hostia Hay veces que le das a la X Y no salta Y eso, pues jode Jode bastante Porque he perdido ya dos vidas Por culpa de eso A ver Jabalí, jabalí Ven aquí, anda Vale Vamos a seguir He encontrado yo alguna estatua Por aquella zona, tío Para hacer un punto de control allí Es que estaría bien No tener que estar dando toda la vuelta Vale, vamos a abrir este cofre Que me suelta aquí todas las joyas que haya Vale Y de momento ¿Cuánto nos falta? No nos tienen que faltar muchas, ¿no? No, de hecho no nos falta ninguna Pues tenemos esto completo Voy a subir aquí arriba A ver si hay algo Solo por mirar si hay algo A lo mejor puedo volar a alguna zona Aunque realmente si ya lo tenemos todo Esto es una tontería Vale Esto es para volver al principio Más rápido Seguro ¿Veis? Es un Es una ruta de acceso al comienzo Bastante más rápida Vale, pues en principio Como habéis visto Lo hemos visto todo Creo Hemos visto que hay bastantes niveles Y cuando llevamos el vídeo Vale, pues yo creo que podemos ir al primer mundo El primer nivel que hemos visto Que es aldea de terrazas Estamos en el mundo de creadores de bestias Como veis aquí Y el primer nivel Aldea de terrazas Vamos a ver que nos encontramos aquí Pero como habéis visto La casa Lo que viene a ser la casa La hemos descubierto a completo Y ahora nos toca ver aquí Que encontramos También hemos visto Que nos hacen falta 50 estatuas de dragones Para continuar Vale Fuera este Vale, ¿es estos que disparan de lejos o qué? Voy a esperar ¿Ataca? No, no ataca Vale Eh... Uf Hay bastantes caminos Por lo que parece Eh... ¿Estos que? ¿Les tengo que meter así, no? Sí Se veía venir Se veía venir Vale, pillamos Vale Y este igual Vale Gracias Vamos a pillar estos cofres de aquí Que los he visto antes ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Estas joyas que me las he dejado Y vale Aquí hay más enemigos No le he dado, joder Bueno, no pasa nada Mientras solo me dé una vez El problema es que ya Empiecen a darme más de una vez Y pierda vidas Y me pongan nervioso Y ya eso no lo quiere nadie Oh, sí Bueno, alguno lo querrá Pero yo no ¿Tú qué? ¿Vas a pillar, no? Aquí he visto que han matado antes Unas gallinas de esas, tío Madre mía Son unos salvajes, chaval ¿He visto un camino secreto por ahí? Oh, madre mía Madre mía Como se la tenía aquí oculta Madre mía Vale Y hay un enemigo allí Ah, no, no hay uno Hay dos Vale Ojo que me choco con ese Vale Le damos a este Y tú, ven aquí Que Sparks tiene hambre Vale He cogido todas las joyas ¿Verdad? Sí Vale Pues esto es otro camino En principio Hay otro lado por el que llegar hasta aquí Vale Este cofre Este cofre Cómo estaba ahí oculto, eh Madre mía Hay una vida ahí Joyas por aquí Vale Y por ahí el camino que decía antes Vale Una vida Tenemos ocho Ocho y eso que hemos perdido dos, eh Y eso que hemos perdido dos Vale ¿Cuántos? ¿Cuántas estatuas hay hoy aquí? 400 joyas Y dos estatuas Vale Eh Sinceramente creo que este es el final del juego Creo que este es el La última zona Sinceramente lo creo, eh La zona de creadores de bestias Bueno Aunque hemos visto que Nos hacen falta 50 estatuas de dragón Pero a lo mejor eso es para enfrentarse Al jefe final En vez de ir a un nuevo mundo Con muchos niveles Lo que hace es llevarnos a un mundo Con... Donde esté el jefe, ¿no? A un nivel Donde esté el jefe final, ¿no? Ni idea, eh No lo tengo ni idea Sinceramente Cuidado, Spiro Los nords de por aquí Han descubierto la electricidad Y escuece un montón Vale Gracias por la información 49 dragones En teoría solo nos faltaría uno Pero bueno Ya sabéis que Haremos todos los niveles Y ya después Iremos a... Al nuevo mundo O a lo que sea Vale Tengo que ir primero Por el de la electricidad Y después rápidamente darle a este Vale Bien Eh... Vale Cofres... Uf Muchos cofres de estos Sin llave Y... Y que me da a mí Que no se va a hacer falta Vale Nos ha dado porque Nos hemos chocado con... Con el muerto Con el cadáver Nos hemos chocado A ver Lo que quería decir Que muchos cofres de estos He visto otro ahí arriba Lo que quiere decir Que va a haber una super embestida O va a haber algo aquí Que podemos utilizar Vale Este cohete Este cohete Lo podemos utilizar Y este cohete Pero claro Este cohete solo será Para uno de los cofres Hay tres O por lo menos Yo he visto tres Puede que haya más Vale Uno de los cofres está abierto Vale Allí veo un cohete Y allí veo otro Vale Vale Pues vale Pensaba que iba a ser más difícil Pero ya he localizado Todos los cohetes Aquí no llego saltando No Pues habrá que ir Por otra parte Por aquí por ejemplo Uy 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 ¿Tú qué haces crack? Bueno anda Aquí no podemos subir Habrá que subir De ese otro lado Vale Esto es complicado No No es complicado No es complicado Vale Y ahora este Que está aquí Vale 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 Sin que nos toquen Sin que nos toquen Vale He visto esto de aquí ¿Por aquí se podrá subir? ¿No? No Por aquí no se puede subir ¿He visto algo ahí abajo? No Eso simplemente Es el pantano Espero que sí Vale No sé por dónde habrá que ir El de la electricidad Es aquel de allí Vamos a ir a por el de la electricidad No No vamos a por el de la electricidad Tío Vale Pero ahora va a morir rápido Vale Y tú también vas a morir Vale Ahí tenemos la primera estatua Vamos a darle vida a Sparks Primero Ahí hay otra vida Para nosotros Y venga Vamos a pillar la primera estatua ¿Es la primera? No Es la segunda ¿No? De este nivel Ciprin ¿Qué hace tirado? Algún día podrás contarle A todos los dragones Tus fabulosas aventuras Claro Pero lo que en realidad Me gustaría hacer Es salir de este pantano A Spiro No le mola el pantano No le mola el pantano Pero Spiro Tenías que quedar aquí Vamos a guardar ahí El punto de control Y por ahí hay más cosas A ver Por aquí también hay más cosas Vale Vamos a pillar la vida Un momento Nueve vidas Nueve vidas Está bien Está bien El tema de las vidas No es un problema ¿Vale? Si sale game over Pues sale game over Adiós ¿Qué no le he dado? Tío He frenado justo antes Porque estaba pensando Que me iba a caer Al final no me he caído Y me he llevado al golpe No sé qué es peor Esto de aquí es complicado Es complicado Sobre todo el hecho de Pero ¿Por qué no le he dado? ¿Por qué no le he dado? Me queda una vida ¿No? ¿No? No Sparks estaba ya Muerto Vale No pasa nada No pasa nada Joder tío Es que Al límite tío Voy al límite Y me da este ahora también Madre mía De verdad Vale Corre Corre Espiro Espiro Vale Son muy molestos estos Joder Me pongo a darle así Cuando sé que no puedo darle así No, no, no Eso no me ha dado ni de coña Con la vuelta que he dado ahí Es imposible Ese es imposible Que me haya dado ese último Son muy pesados estos Tío No sé que son más pesados Si estos o los hechiceros Madre mía Con la electricidad Los pesados estos A ver Activa eso Quítalo Y no llego ni de coña Vale Vale Fuera Ya está Dejadme en paz Dejadme en paz Por favor Vale No paro de escuchar Hay otro por aquí cerca Sí Míralo Ahí enfrente Vale Vale Desde aquí puedo ir a algún sitio Sí puedo ir por abajo Que también hay más cosas Pero De momento nada Vale Vale Tú te lo comes Y tú también Vale Ahí podemos subir Y es lo que vamos a hacer Son un poco pesados Vale Son un poco pesados Un poco molestos Vale Un poco molestos Un poco bastante molestos Vamos a ir para acá Vamos a pillar todo lo que encontremos por aquí Que no parece No parece ser mucho Vale Sí, sí, sí Por aquí se puede subir Se ha roto algo Pero no sé Qué es Exactamente Se ha roto algo Y no sé lo que es No me gusta No saber lo que es Da igual Bueno No da igual Pero Nos tendremos que aguantar Por ahí hay cosas Voy a tirarme Para abajo Y ahora volvemos a subir Voy a tirarme por aquí Porque Aquí hay cofres Por el otro lado También había cofres Y había enemigos Y Sabéis que quiero pillarlo Todo Así que Nos toca ir por aquí también Vale ¿Tú qué haces aquí? ¿Este qué haces aquí? Madre mía Aquí está todo el mundo Disparando Tienen una precisión Demasiado buena Tengo que decirlo Tienen una precisión Demasiado buena Porque hay veces Que hago movimientos Muy bruscos Y aún así me dan No pasa nada No pasa nada Habrá que acostumbrarse Vale Ya estamos Donde antes Ya he cogido Todo lo que había por abajo Y ahora sí Que podemos ir por arriba Y además podemos ir Con tranquilidad Porque ya no queda Nadie de estos Con electricidad Vale Vamos para allá Subimos Y ahora vamos a ir A la zona aquella Donde está el tío De la electricidad Porque sí Todavía queda más gente Pero Está por allí lejos Una cosa Bueno una cosa no Joder me caigo Me caigo Me caigo y por abajo No puedo subir No, no Tengo que dar toda la vuelta Increíble Vale Eso me pasa por mirar la cámara Por girar la cámara Y pensar en otra cosa Estoy pensando en los cohetes Esos del principio Tío Como he llegado a esa zona Y estoy pensando Que en Speedo Pues tú puedes avanzar Avanzar Y de repente Llegar a una zona En la que no podías llegar antes Así que Vamos a hacer eso Vamos a avanzar Y ya en algún momento Llegaremos a esa zona Vale Vamos a volar hasta aquí Y desde aquí Hasta aquí Vale Volver a casa Eh No, no No esperaba yo esto Para nada Vaya No No esperaba yo esto No No esperaba yo esto Vamos a volver para atrás entonces Vale Se tiene que poder volar A esta zona de aquí ¿Desde dónde? Preguntaréis Creo que tengo una idea Creo que tengo una idea Quizá un tanto arriesgada No, quizá No, no, no No es arriesgada Es lo que tengo que hacer Creo Espero que sea lo que tengo que hacer Es subir hasta arriba del todo Y volar para allá No hay más Vaya No es que sea una idea Muy currada Dime que llego Vale Casi no llego Casi no llego Menos mal que sí Eh Vale, desde aquí Volar para allá Eh Dime que llego Vale, sí llego Vale Es así Es así Vale Vale Me alegra Me alegra saber que es así A ver A ver Ahora desde aquí ¿A dónde volamos? Volamos hasta aquí Eh Sí Creo que sí Bueno, creo que sí, ¿no? Sí Joder ¿Por ahí hay algo? Por allí puede ser que haya algo, eh A ver si me acuerdo ahora de volver para allá Vale Aquí tenemos los cohetes A ver Voy a subir mejor Y ya desde aquí le doy Al cohete Mejor así, ¿no? A ver Sale el cohete Y ese es para el cofre de allá arriba, ¿no? Uf Cuidado no caerme Y ahora Vamos para acá Activamos este cohete Y ¿Cómo vuelo hasta allí? Vale Este cofre va Este va para el cofre de allá abajo Vale, a ver Eh Hasta allí puedo volar desde aquí, ¿no? Sí Por supuesto Si no me equivoco Eran 400 joyas Puede ser Vale, eran 400 Si no me equivoco Con esto no llega O sí Sí, 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 sí Se llega, ¿no? Sí, son 15 y 2 Eh, 17 Pues ahí está 400 joyas Todas las estatuas conseguidas Y nos podemos volver Vale Pues sí Pues hemos terminado el primer nivel de Creadores de bestias Y... Bastante bueno, eh Quizá un poco problemáticos estos de la electricidad Tío, son muy pesados Muy pesados los que hacen lo de la electricidad aquí en el suelo Pero aún así un nivel bastante bueno Me ha gustado a nivel Y vamos a volver a casa Porque vamos a dejar el episodio ya por aquí, ¿vale? Hemos hecho el jefe final Bueno Jefe entre muchas comillas, ¿vale? Porque Ha sido muy fácil Hemos llegado aquí al nuevo mundo De Creadores de Bestias Y hemos hecho su primer nivel El primer nivel de Al día de terrazas Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós